En su portada, el periódico El Listín Diario nos dice que los partidos pues continúan entregando alianzas en la Junta a pesar de haber vencido el plazo. Bueno, pues la Junta Central Electoral está recibiendo una avalancha, los que entregaron su documentación de las alianzas a nivel municipal, el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, en espera se encuentra la Fuerza Nacional Progresista, hoy depositó el Partido Reformista Social Cristiano, el Frente Amplio, el secretario del Partido Reformista Social Cristiano, Rogelio Genao, pues dijo que hay unas alianzas que deben permitirse, como la de la Fuerza Nacional Progresista, Vincho Castillo, señaló que han pactado con seis partidos políticos a nivel municipal, y pues anoche la Junta Central Electoral expandió, extendió el plazo para que los partidos inscriban sus solicitudes de alianza a nivel municipal, debido a que la plataforma digital habilitada para la inscripción por esa vía presentó fallos, pues después de la primaria no sale un asunto de un fallo. La Junta Central Electoral decide extender hasta este martes a las seis de la tarde, a los fallos que presentó, pues, principalmente la plataforma digital. Bueno, pues, lo que inició con un cuestionamiento por parte de Manolo Pichardo sobre las declaraciones pasadas de Melanio Paredes, que acusó de ilegal a la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana, terminó con un estallido de verdad por parte de ambos, utilizando, pues, las redes sociales, porque ahora los políticos nuestros son políticos de Twitter, ahora es más fácil ganar, ahora es más fácil engañar a los pendejos por Twitter. Ahora son tuiteros, como los presidentes también, eso lo puso de moda Marchena. Puede ir a la otra parte, señor, de lo que estamos analizando. Bueno, pues, utilizando la red social, Melanio dijo que la dirección es ilegítima, que no fue la misma que cogió el Comité Político y que ésta la aceptó. La respuesta no se hizo esperar, porque en Twitter, inmediatamente, pues, Melanio Paredes dijo que a este exministro de Educación y a exmilitante del PLD, ahora Fuerza del Pueblo, dice que le faltó coraje para enfrentar a la cúpula que encabezaba Leónel Fernández en el poder y él nunca lo hizo. Dice, no participé debido a que formaba parte de un proyecto, lo hice saber porque soy coherente. Y nada, ahora ustedes lo ven hablando, todas esas plumas de burro, luchando por sus intereses, nada más. No vayan ustedes a pensar ahí que hay nada de de lucha por la patria ni nada que se le parezca.